¡Hey chanel chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Como se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar un poco sobre las relaciones tóxicas Así es, estas relaciones tóxicas que habitualmente tenemos Todos los días convivimos con una relación tóxica No olviden que esta sección se llama Cuéntame tu historia Y el motivo de este video es porque hace unos dos años una amiga me contó que hace un saludo Ella me contó que hace tiempo cuando yo estaba estudiando su carrera en la universidad allá en Puebla Ella en la universidad conoció a un chico, dice que muy hermoso, maravilloso o eso creía ella Ella con este chico duró 5 años lo que duraba su carrera o menos de 5 años o algo así, no recuerdo bien Dice que él al principio era hermoso, era carita, era muy amable, era muy detallista Que eso duró 3 años, después de esos 3 años él empezó a cambiar, él exigía cosas Como ella se negó siempre, él empezó a cambiar mucho con ella Discutían a cada rato, le exigía la ubicación en donde ella se encontraba Cabe señalar que ella tenía que caminar demasiadas cuadras Y ustedes saben el tamaño de las calles de Puebla Ahora imagínense que ella tenía que salir de la facultad Y tenía que cruzar alrededor de 20 cuadras para llegar hasta donde ella se hospedaba Bueno o más bien a donde ella tenía su cuarto, su departamento O apartamento que ustedes le quieran llamar Ella dice que a él no le importaba, él a la hora que fuera Así sea 2, 3, 4 de la tarde, en la mañana o en la noche Él la quería ver Como ella se negaba o ella se sentía ya muy cansada Ella ya no tenía tiempo para él Como ella se empezaba a alejar un poco de él Este chico ya la empezaba a chantajear Lamentablemente ella por el estrés de la escuela El estrés de esta persona, de su ex novio En aquel tiempo su novio Ella llegó a caer en cama Así es, literalmente se enfermó Afortunadamente hoy en día está muy bien de salud Y es muy hermosa mi amiga Ella terminó la relación después de 5 duros años Y créanme que si te duele romper con tu novio Que llevas 6 meses, 1 año Ahora imagínense una relación de 5 años Como no sintió ella Cuando ella terminó con él Y él muy sabiamente o muy estratégicamente Le mandó un mensaje de Whatsapp Él quería que ella volviera con él Y bueno ya saben ¿no? Típico chantaje Como ella se negó Este muchacho se molestó Y se fue con otra chica O afortunadamente para mi amiga Fue la mejor decisión que esta persona haya tomado Metiéndolos un poco en contexto De que es una relación tóxica Hoy les voy a explicar Cuáles son los puntos más importantes Que debes de tener en cuenta en una relación tóxica Que debes de detectar en tu relación tóxica Tú que me estás viendo Tienes que detectar tu relación tóxica Si tu novio te cela más de lo normal Aguas, relación tóxica Si tu novio te exige tener sexo Aunque tú no tengas ganas de ir a la cama A coger Aguas Es una relación tóxica Platicando con unos amigos que son psicólogos Me dieron ellos una pequeña empapada de sabiduría Que se las quiero transmitir a ustedes O tratar eso Sobre algunos puntos Actualmente se conocen 23 puntos Y están divididos en 3 ramas Debo ir diciendo cuáles son las ramas y sus puntos La primera rama son las actitudes De la persona, de tu pareja Y los celos Así es Estos celos que me hacen daño Me enloquecen El primer punto es Que le molesta que pases tiempo Con tus amigos o tu familia Eso es de ley Si a tu novio o a tu novia Le molesta que pases tiempo con tu familia Aguas, son celos tóxicos Estás empezando a entrar en la relación tóxica Que todo mundo, que todo mundo detesta Dos Si tú ya vives con esa persona Si ya te fuiste a vivir con tu novio O con tu novia Y si ella te empieza a controlar tus gastos Así te vayas a comprar una blusa En el caso de las mujeres O un pantalón en el caso de los hombres O una chamarra Como ustedes quieran Él va a tratar O ella va a tratar de controlar Ese gasto extra Supuestamente extra Para evitar que tú te vistas De una manera sexy De una manera elegante En el caso de los hombres Y le gustes otra persona Ahí empiezan también Los celos maliciosos La tercera y la más La más frecuente Es que investiguen tus redes sociales Ya sea Facebook Sea Instagram Sea Twitter Sea Whatsapp Sea cual sea tu red social Esa persona Él o ella Te la va a investigar Esto lo vivimos día con día En las relaciones que vemos Otro punto es Que pregunta constantemente Tus horarios Si tú sufres en este punto Déjamelo allá abajo en los comentarios Me gustaría saber Si tú eres de esas personas tóxicas O tiene una relación tóxica O vivió una relación tóxica En este punto Creo que casi no se da Pero hay casos Que tú le pides un favor Y ella a los pocos días Te exige que le devuelvas ese favor No le encuentro mucha lógica La neta no sé por qué me lo dijeron Pero pues en lo personal Nunca me ha pasado eso Pero igual déjame allá abajo En los comentarios Si a ti te ha pasado O te está pasando O te llegó a pasar O si crees que te llegue a pasar Este punto En este punto Lamentablemente El desprecio Hacia esa persona Que les dice Si tú terminas conmigo Tú no vas a llegar a hacer nada Lamentablemente En algunos casos Por cuestiones de estas De un noviazgo Algunos jóvenes Se han llegado a quitar la vida Ya sea tomándose pastillas Veneno para rata O colgándose de una vida En este punto En lo personal Ya me pasó Con una ex Que tuve hace 5 años En este punto Es los celos Que siente Cuando estás hablando Con una persona Del sexo opuesto Si eres hombre A tu novia Le va a molestar Que estés hablando Con tu amiga Con tu prima Tía O con alguna conocida De tu familia No ni merga Ni merga wey Y si eres mujer Es lo mismo A tu novio No le va a gustar Que estés hablando Con tu amigo Con tu primo Con el amigo De tu familia O con algún amigo Conocido de la familia Es lo mismo Así que aguas Y a veces Y a veces estos celos Es el sobreprotegerla Un par detalles De cosas calipurientes De manita sudada Cuando se produce Una discusión Por X o Y razón Y ya no quieres Que esa discusión Se convierta En una bomba De tiempo Él o ella Tiene que ceder Siempre te recuerda Todos los fallos Que tú tienes Y esa persona Es la experta Esa persona Es la persona Profesional La persona Que no tiene errores La que nunca Tiene fallas La que nunca se equivoca Ella es la persona Correcta al 100% En los siguientes puntos Se los voy a decir Como ellos Me lo dijeron Es que le molesta Que le cuentes A tu familia Sus problemas De noviazgo Sus problemas De pareja Se molesta Y llega a haber discusiones Inclusamente a veces Hasta los golpes Golpearon la cabeza De pareja Le molesta A él o a ella Hablar de ciertos temas Y a ti te da miedo De cómo vaya a reaccionar Otro punto es Que se dirige Hacia ti Con exigencias Se dirige hacia ti Con malos tratos Con groserías Con palabras Antisonantes La tercera rama Viene siendo En el ámbito sexual Literalmente No son muchos puntos Pero son muy Constantes Que diría constantes Son cotidianos Estos puntos El primero es Que te obliga A practicar Relaciones sexuales Sin tu consentimiento Si tú no tienes ganas Y él sí Él prácticamente Te está obligando Esto sucede Más hombre contra la mujer Otro punto Y no digan que no Es que son obligadas A practicar Actos sexuales Que no les gustan En aquí no me puedo Meter mucho No puedo pronunciar Las palabras Tal cual Porque YouTube Me censuraría El video Pero ya saben A lo que me refiero El último punto Y el que más Le duele a una mujer Es que la compares Con alguna expareja sexual Si tú estuviste Con alguna persona Que era muy activa Sexualmente Y se lo cuentas A tu novia Actual Obviamente La vas a sentir mal Igual lo mismo Tu mujer Si le cuentas Que tu novio Se movía rico En la cama Y él no lo hace así Vas a hacer Que tu novio O tu pareja Actual Pues se sienta fatal Eso es una tremenda Humillación Ya dándoles A entender un poco Y explicándoles Un poco Estos puntos Son 23 puntos En total Que se los voy a estar Dejando allá abajito En la descripción Para que los lean Los copien Los compartan Conoce con algún primo Alguna prima Algún hermano Algún hermana Algún sobrino Alguna sobrina Que esté pasando Por estos momentos De alguna relación Tóxica Creo que es lo peor Que te puede pasar Tener una relación Tóxica Una relación Enfermiza Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Pero antes de irme Antes de irme Le quiero mandar Un saludo A David Monroy Mi amigo de Colombia Un saludo hermano Un saludo parce Que siempre ve mis videos Nunca se pierden mis videos Y también le mando Un fuerte saludo A mi amiga Tere Teresa de España Un saludo Tere También le quiero mandar Un saludo a mi amiga Jessica Saludo Jessy Gracias a ella Saque el video de la cascada Un fuerte saludo En este video Así que ya saben Que si quieren que les mande Saludo Déjenlo allá abajo En los comentarios Vayan a mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla Y no olviden de suscribirse Comentar Compartir Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!